Los títulos de nuestra operadora telefónica siguen siendo de nuestros favoritos del mercado, pero eso sí, conviene recordar que venimos recomendándolo desde el principio de marzo, justo cuando el subyacente cotizaba la base, en la parte inferior, del movimiento lateral bajista de los últimos meses, por definición zona de soporte. Ahora el recorrido es mucho menor. De hecho, se diría que todo apunta a que pudiéramos asistir a una lógica recogida de beneficios conforme al precio, poco a poco, se acerque a la zona de resistencia de los 12, 12,10 euros, coincidiendo con el hueco bajista del pasado 24 de enero.